Quiero comentar que delincuentes, usando el nombre del grupo ATV, han estafado a un hombre en Piura. Le hacían creer que había ganado un millonario concurso, sin embargo, el objetivo era solo sacarle dinero. Mucho ojo, mucha atención con este caso. Fue víctima de una estafa y pretendían sacarle hasta el último sol. Y en escrupulosos sujetos mandaron un mensaje al celular de este humilde mototaxista en Paita, usando el nombre de esta casa televisora y uno de sus programas. A mí me llegó el mensaje diciendo, ganaste esa TV de fábrica de sueños, comuníquete a la central y el número que le estoy dando. Y ahí yo he llamado a esa persona y me dijo, sí, ese número es sorteado. Y de ahí me dijo, tiene que depositar 600 soles para hacerle los trámites de todos los papeles del carro. Un auto nuevo y 20 mil soles eran los supuestos premios que José Cernaquea había ganado, sin siquiera haber participado en un concurso. En un inicio se mostró desconfiado, entonces el estafador bombardeó su celular con una serie de documentos que acreditaban la supuesta entrega. Hasta usó un carnet fraguado con un nombre falso. No fue lo único, también le mandó fotos de muebles y artefactos electrodomésticos que también le serían entregados. Son 10 regalos, de cada cosa mándame uno, cada foto, envíame la foto de todos los regalos que usted desea, por favor. Incluso le mandó esa imagen con el supuesto cheque a su nombre, listo para cobrar. Ilusionado, depositó la suma de 600 soles a una cuenta particular. De pronto el sujeto le comunicó que requería de más dinero para el trámite y que la entrega del premio sería apoteósica. Por eso yo me ilusioné y deposité los 600 soles. Y decía que iban a venir un helicóptero o algo así, y me preguntaban que si es que había un lugar acá ancho para que pueda aterrizar el helicóptero. El mototaxista se negó a hacer otro depósito. El charlatán insistió una y otra vez. Al no obtener más respuesta, desistió diciéndole que le retiraban el premio. No se deje sorprender por estos estafadores. En la página web de ATV se informa sobre los procedimientos de selección en un concurso. Además, en ningún caso se contacta a los ganadores por mensajes de texto, ni mucho menos se condiciona la entrega de ningún premio a un pago previo o depósito bancario. Simplemente ignore este tipo de mensajes que solo buscan robarle.